En 5 de abril vamos a tener un webinar con el Dr. Eduardo López Medina. Espero que todos hayan tenido un fantástico Día Mundial de la meningitis ayer. Bueno, pues hoy seguimos celebrando y seguiremos hablando de la meningitis para tratar de resolver algunas dudas y escuchar de ustedes también. Entonces, el webinar del día de hoy es titulado Experiencias en la práctica diaria del BioFire Film Array Meninitis Encephalitis, panel de niños. Y tenemos la suerte de tener con nosotros al Dr. Eduardo López Medina el día de hoy. El Dr. López es un pediatra graduado del Miami Children's Hospital. Es infectólogo en la Universidad de Texas y actualmente está terminando la maestría en epidemiología en la Universidad de Londres. El doctor también es profesor de la Universidad del Valle en Colombia. Es director científico del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica. Es doctor, autor de múltiples estudios en diferentes geografías y es usuario de nuestro panel de meningitis. Entonces, pues bienvenido doctor. Le voy a pasar la pantalla para que nos presente. Bueno, pues entonces buenas tardes. Buenas tardes aquí en Colombia. Bueno, pues en primer lugar agradecer al grupo de BioMarie por esta invitación, por gestionar este espacio. A las personas que están escuchando la presentación, espero que les sea útil y muy apropiada, muy congruente la fecha. Ayer fue el día de la meningitis, así que estamos presentando esta experiencia que tenemos con el uso del sistema FilmRail de BioFire para idealmente evitar las consecuencias tan desafortunadas que tienen pacientes que sufren de esta enfermedad. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar hoy es de algunos aspectos de infecciones del sistema nervioso central, especialmente en cefalitis, algunas palabras de diagnóstico, epidemiología. Y luego vamos a describir algunos aspectos técnicos y la capacidad diagnóstica del FilmRail, sus indicaciones y su impacto clínico, con base especialmente en nuestra experiencia con meningoencefalitis en Colombia, en una red que se ha creado de investigación en el tema, utilizando el panel de FilmRail. Primero vamos a hablar de encefalitis y algunos aspectos desde el punto de vista conceptual de cómo definirla, son importantes hablarlo en este momento, más adelante vamos a hablar del estudio que estamos desarrollando con base en estos criterios diagnósticos. Entonces, encefalitis es una patología que consiste en disfunción neurológica con inflamación del parénchima cerebral. Esto se manifiesta con encefalopatía, especialmente con alteración en el estado mental que debe durar más de 24 horas y este es el criterio mayor para hacer el diagnóstico de encefalitis. Y asociado a esto hay seis criterios menores, de los cuales tiene que haber dos presentes para que sea una posible, un diagnóstico posible y tres presentes para que sea un diagnóstico probable. De modo que si tenemos este criterio mayor y dos o tres criterios menores de estos seis que están aquí citados, incluyendo electroencefalograma consistente con encefalitis, convulsiones, hallazgos neurológicos focales y algunas características de inflamación del parénchima cerebral como fiebre, pleocitosis o imágenes sugestivas de inflamación, tenemos el diagnóstico de encefalitis, posible o probable. Y para ya tener confirmación de esta patología, tenemos que tener algunos datos que no son tan frecuentes obtenerlos, especialmente el primero que es tejido cerebral, tejido cerebral obtenido a través de biopsia o post-mortem con evidencia de inflamación o un microorganismo asociado con esta patología o la evidencia de una condición autoinmune asociada con encefalitis. De modo que esta diapositiva nos demuestra cuáles son los criterios claros, la forma clara de tener este diagnóstico. Con respecto a la epidemiología, en nuestra región no hay datos. Los hemos buscado bien y existen datos muy incompletos, de modo que no hay nada lo suficientemente sólido para compartir con ustedes en América Latina. En otros países sí hay una información un poco más completa. En los Estados Unidos se habla de que aparecen 7.3 casos por 100.000 personas cada año. Especialmente la principal carga está en aquellos menores de un año que tienen una incidencia bastante alta. Esta es una tasa de 13 por 100.000 personas año. Lo cual si lo reflejamos, por ejemplo, en un país como Colombia, una tasa de natalidad anual de cerca de entre 800 y 900.000 recién nacidos cada año, pues vemos que tiene una relevancia bastante importante. La menor tasa de incidencia es en esta edad de 10 a 14 años con 4 por 100.000 personas año. Esta información proviene de otro estudio en donde se evaluaron las admisiones por encefalitis en 44 hospitales pediátricos. Ellos documentan 7.300 hospitalizaciones o admisiones, lo cual equivale a 18 admisiones por hospital en este estudio. Y lo otro importante es que en sitios donde tienen bien descrita esta patología se ha encontrado un aumento en la incidencia en los últimos años, lo cual seguramente se asocia que hay una mayor cantidad de huéspedes inmunocomprometidos y hay una mejor capacidad diagnóstica para documentar esta enfermedad. En esta diapositiva yo les quiero enfatizar algunos puntos que se describen en este consorcio internacional de encefalitis publicado hace algunos años, en donde ellos se enfatizan. Bueno, en primer lugar, esta patología se asocia con una gran morbi-mortalidad y con unos altos costos económicos y sociales. Los diagnósticos de los que disponemos o disponíamos hasta hace poco son diagnósticos que son lentos y que tienen un escaso rendimiento. Y esto implica que estamos tratando en forma tardía y estamos utilizando en forma innecesaria antibióticos de amplio espectro. Y según mencionan en ese estudio y según se ha confirmado a través del tiempo con otras investigaciones, la detección rápida y precisa de microorganismos en el líquido cefalorraquídeo va a mejorar los desenlaces de estos pacientes. Entonces, esta es una introducción que yo les quiero hacer para explicarles algunas cosas muy cortas del sistema FIMARAY. El sistema FIMARAY es un sistema que a través de PCR múltiple se nos ofrece un diagnóstico preciso y amplio múltiple simultáneo de varias patologías. Se integran varios pasos en un solo aparato. Hay pocos minutos de trabajo hands-on, es decir, de trabajo por parte de quien lo desarrolla, y los resultados son rápidos. Detecta, bueno, 14, el Epstein-Barr no está presente, no tiene un buen rendimiento. Entonces, son 14 targets que nos dan los que se evalúan, incluyendo las bacterias que más frecuentemente se asocian con estas infecciones, igual que los virus y esta levadura que también está presente frecuentemente, sobre todo en huéspedes inmunocomprometidos. Esta es una diapositiva en donde les quería mostrar que la precisión diagnóstica de este instrumento es bastante alta, es bastante confiable. En este estudio se evaluó, se comparó el resultado del FIMARAY con un número muy amplio de los métodos diagnósticos estándares en pacientes con y sin detección. Entonces, concentrémonos en esta columna, que es la sensibilidad del FIMARAY en comparación con los métodos convencionales. Encontrando una alta sensibilidad, hay que tener en cuenta que en este estudio al menos no se detectó un estreptococo del grupo B. Esto se ha replicado en algunos otros estudios, ha sido un poco controversial, pero sí es importante tener en cuenta que la sensibilidad quizá para la estreptococo de Galactiae no es tan alta como para los otros microorganismos, pero la especificidad para todos estos microorganismos fue mayor al 99%. Entonces, alta, muy alta sensibilidad y muy alta especificidad y eso se va a reflejar definitivamente en nuestra práctica clínica. Al menos ha sido nuestra experiencia, lo vamos a mirar más adelante, pero antes quería mostrarles un poco cómo este instrumento se puede asociar con una mejor capacidad diagnóstica y por lo tanto mejores desenlaces de nuestros pacientes. En este estudio se evaluó la utilidad de este panel en pacientes que tenían meningitis, pero con un reporte negativo en el gramo. Se compararon el resultado con las pruebas convencionales y aquí lo importante enfatizar es que en estos 15 pacientes hubo muchos de ellos en donde se detectaba la muestra, se detectaba el microorganismo a través de PCR con casos como de neumococo, de herpes simplex, que eran los más relevantes en este estudio y eso en general detectó que el 23% de los pacientes fueron detectados a través del filmarray y previamente no se habían identificado con los métodos convencionales de PCR simple o de cultivos. Ahora, el estudio anterior era de pacientes de todas las edades y nos enfocamos un poco más en niños. Este estudio habla o evalúa a infantes, infantes que tenían meningitis o que tenían una sospecha alta de meningitis, ya fuera por bacteremia o por unos marcadores inflamatorios con pleocitosis y se compararon los cultivos con el filmarray. Entonces, se incluyeron 62 infantes, de los cuales 5 de ellos tuvieron líquido cefalorraquido positivo con cultivo y en ellos 5 se replicó la muestra con filmarray y los 5 fueron positivos. Eso es muy útil y muy tranquilizador saber esa capacidad diagnóstica, pero lo más relevante está aquí, de los 57 infantes menores de 3 meses que tenían cultivos negativos de líquido cefalorraquido, 4 de ellos, es decir, el 7% fueron positivos y solo se detectaron a través del filmarray. Entonces, el 7% de estos infantes solo se diagnosticaron de esta forma. Y este es otro estudio en donde volvemos a ver una alta correlación con las pruebas convencionales, pero ya vemos algunos, digamos, aspectos más prácticos del estudio y es que el tiempo para el diagnóstico era mucho más rápido y utilizando los estudios convencionales, en este caso PCR para herpes en el líquido cefalorraquido, se utilizaba aciclovir en forma innecesaria en este estudio por dos días y medio en una gran cantidad de pacientes. Entonces, todo esto abre o muestra oportunidades para hacer stewardship, para hacer uso racional de antibióticos que se pueden hacer a través de esta metodología. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos datos de nuestra experiencia con la red de encefalitis en Colombia. Este es un estudio, desde el punto de vista metodológico, algunas palabras muy breves. Hemos hecho una revisión retrospectiva y prospectiva de pacientes con meningoencefalitis. Es una red nacional, es una red nacional en Colombia con investigadores de Medellín, de Bogotá, de Neiva y de aquí de la ciudad de Cali. Vale la pena aquí enfatizar que el doctor Andrés Romero participó de una forma muy activa en el diseño de esta red nacional y actualmente es investigador principal en un hospital, en un hospital universitario de Neiva. Entonces, para ingresar al estudio los pacientes tienen que tener diagnóstico de encefalitis, según lo vimos previamente, deben ser menores de 18 años y deben tener la posibilidad de ser evaluados mediante algún, cualquier método molecular para la detección múltiple de simultánea de microorganismos en el líquido cefalorraquido. En este momento en Colombia solo tenemos disponible el filma-ray, pero en realidad lo que nos interesa es que los pacientes puedan ser bien evaluados cuando tengan meningoencefalitis. Son pacientes... Ah, bueno, pero antes de mostrarles los resultados de nuestro estudio, les quiero explicar cuáles son las indicaciones para el uso del filma-ray en el líquido cefalorraquido en nuestra institución. Cada institución puede tener sus propias indicaciones, pero esta es la que nosotros aplicamos después de un consenso muy detallado entre el grupo médico y de revisar la literatura. Son pacientes con sospecha de meningoencefalitis a cualquier edad, sobre todo aquellos que tengan un reporte negativo en la tensión de grama. Y en aquellos pacientes menores de tres meses, cualquier punción lumbar que se realice por sospecha de patología infecciosa, incluyendo aquellos con citoquímico normal. Ahí nosotros hemos hecho unos cambios recientes. Hasta hace poco solo incluíamos pacientes que tenían una punción lumbar con alteración en el citoquímico. Sin embargo, ya la literatura es muy clara, indicando que en estos pacientes menores de tres meses, sobre todo en ellos, hay muchas infecciones del sistema nervioso central que al principio se manifiestan con un líquido cefalorraquídeo normal. Les quiero compartir este estudio presentado en el ECMID hace poco, en donde incluyeron 164 pacientes con meningoencefalitis viral confirmada. Estos son los grupos de edades. El grupo A son pacientes menores de 28 días. El grupo B, pacientes menores de entre 29 y 60 días. El grupo C, incluyeron niños ya de cualquier edad, desde los 61 días hasta los 18 años, y los mayores de 18 años en el grupo D. Pero esta es la gráfica clave de ese estudio, que por lo menos me parece que debemos revisar en detalle. El punto es que tanto los menores de 28 días, como los pacientes entre 29 y 60 días, tienen un líquido cefalorraquídeo con un conteo normal de leucocitos en la mayoría de los casos. En el 73% de los casos en aquellos menores de 28 días y en el 67% de los casos en aquellos pacientes entre 1 y 2 meses. En aquellos mayores también es muy relevante, sin embargo aquí desafortunadamente no tenemos la estratificación por la edad debido a que ya el número de pacientes era menor. Pero este grupo de edad, estos menores de 2 meses, con leucocitos normales, nos parece que es suficiente, junto con otra cantidad de literatura, que apoya la decisión de implementar el filmarray en aquellos menores de 3 meses, así sea un líquido cefalorraquídeo completamente normal. Esta figura, aparte del mismo estudio, nos muestra los estudios o las muestras positivas, PCR, que tenían el porcentaje que tenía conteos normales de acuerdo a los diferentes virus que se evaluaron. Entonces miren que con los pacientes que tenían parecovirus, que por cierto representaban el 11% de los neonatos y el 11% de los menores de 2 meses, todos ellos tenían un líquido cefalorraquídeo con un conteo normal de leucocitos. De absoluta relevancia este dato, herpes simple 1 y 2, más del 70% de los pacientes con esta patología tenían un líquido cefalorraquídeo con un leucocitos normal. Entonces definitivamente tenemos que buscarlo así no tengan alteraciones en el citoquímico en los leucocitos. Ahora otro aspecto un poco controversial es este, de la indicación de utilizar, bueno, de hacer PL, punción lumbar o filmarrey en pacientes, en niños con convulsiones febriles. Estos son datos, la mayoría de ellos, al menos a quién se le hace la punción lumbar, me basé en las guías de la Academia Americana de Pediatría del 2011, en donde ellos explican que pacientes con convulsiones febriles simples que sean mayores de 12 meses, no se indica la punción lumbar en todos los casos, pero sí en aquellos que hayan recibido antibióticos antes de realizar la punción lumbar o que obviamente tengan clínica sugestiva de meningitis o encefalitis. En estos casos se debe realizar el filmarrey sin ninguna duda. Igual, en convulsiones febriles complejas, seguimos en la misma edad, mayores de 12 meses, realizar punción lumbar, sí, y el filmarrey si el paciente ha tenido tratamiento previo con antibióticos, tiene clínica sugestiva de meningoencefalitis o tiene líquido cefalorraquido alterado. Y un poco más controversial, o mejor dicho, muy controversial, las convulsiones febriles en pacientes menores de 12 meses, entre 6 y 12 meses, es controversial. De nuevo, las guías americanas restringen la punción lumbar solo a ciertos grupos, aquellos con sospecha clínica, aquellos con tratamiento previo de antibióticos o con inmunizaciones incompletas, pero muchos otros autores, muchos otros expertos, realizarían esta función lumbar en los menores de 12 meses con convulsión febril, independiente de la presencia o no de estas tres circunstancias. Si se realiza la función lumbar por sospecha de meningitis, definitivamente hay que hacer el filmarrey. Si se realiza porque el paciente ha tenido uso previo de antibióticos, definitivamente hay una indicación clara del filmarrey. Y si se realiza porque tiene un esquema vacunal desconocido o incompleto, es posible hacerlo solo en aquellos que tengan líquido cefalorraquido alterado. Entonces, estas son las indicaciones nuestras. No necesariamente eso varía y seguramente estamos invitados a discutir el tema más adelante en la sesión de preguntas, pero es lo que nosotros hacemos en nuestra práctica. Volviendo a nuestro estudio, entonces esas son las indicaciones que tenemos en el centro, en una de las clínicas de tercer nivel del hospital de referencia aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Y en total, en la red nacional de encefalitis o meningoencefalitis, hemos incluido 73 pacientes. Esto es en menos de un año, así que yo creo que hay un buen potencial para incluir más pacientes en el tiempo. Y les voy a mostrar algunos datos. Bueno, el primero es que la edad de los pacientes ha sido de 19 meses, la mayoría masculino, procedente de muchos de Cali, de diferentes regiones. Todos ellos tienen alteraciones del estado mental, 90% con fiebre, 34% del grupo de los pacientes con convulsiones, pero este aspecto es muy importante, manifestaciones extra neurológicas, es decir, pacientes con síntomas respiratorios o gastrointestinales en un porcentaje muy alto de pacientes. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para enfatizar la necesidad que pacientes con meningitis o meningoencefalitis que tengan estas manifestaciones extra neurológicas, es muy importante buscar la etiología en donde se está manifestando también. Entonces, hacer de alguna forma una evaluación completa de las secreciones respiratorias. Idealmente, nosotros lo hacemos con el panel film array de secreciones respiratorias, panel viral respiratorio o de tracto gastrointestinal. Pero el punto es que alto porcentaje de pacientes con manifestaciones extra neurológicas. Enterovirus fue o es hasta ahora la principal causa. Causa desconocida, presunta etiología viral según las características clínicas, pero de causa desconocida también en la cuarta parte de los pacientes. Muchos de ellos con meningitis, meningoencefalitis bacteriana, herpes en un 4% y en el 11% se ha detectado herpes 6. Con respecto a herpes 6, yo aquí hago también otro paréntesis para comentar que no necesariamente la presencia de herpes 6 en líquido cefalorraquídeo implique causalidad. Este es un estudio en donde quisieron responder exactamente esa pregunta, evaluar cuál era la significancia de la presencia de herpes 6 en líquido cefalorraquídeo. En este hospital, durante este año, le habían hecho el panel de film array a 793 pacientes. El 7.6% había sido positivo y el 25% de los positivos había sido por herpes 6. Entonces, está una tabla un poco larga, pero les voy a resaltar lo más importante. En primer lugar, solo un paciente de los 15 con herpes 6, solo uno tenía enfermedad que un consenso de expertos en el estudio determinó que era probablemente causada la enfermedad por herpes 6. Solo uno de los 15. Entonces, dos de ellos, asociación posible, el resto, asociación poco probable. Entonces, lo que se recomienda para determinar si hay o no causalidad son los siguientes aspectos. En primer lugar, la presencia de que haya un diagnóstico alterno que explique la encefalopatía del paciente. En este estudio, solo uno de ellos, aquel que se asoció con enfermedad, no tenía ninguna otra explicación. El resto tenía alguna otra explicación para su encefalopatía. Evaluar el estado inmune. Herpes 6 es especialmente frecuente en pacientes con trasplante de médula ósea en los primeros dos meses post-transplante. Otros estados de inmunocompromiso también son relevantes y probablemente sean un factor de riesgo importante. La resonancia magnética de pacientes con herpes 6 muestra hiperintensidades en las regiones mediales de los lóbulos temporales, especialmente en hipocampo y amígdala. Carga viral en plasma mayor de 10.000, cerca del 10% de pacientes con carga viral en plasma para herpes 6 mayor de 10.000 tienen encefalitis por este virus. Y si es posible evaluar la integración cromosomal del herpes 6, el 1% de la población general tiene el herpes 6 cromosomalmente integrado y esto se puede evaluar a través de un droplet digital PCR que se hace en ciertos laboratorios de referencia. El punto es que no todos los pacientes a quienes se le detecta herpes en el líquido cefalorrequídeo, este herpes es la causa de su enfermedad. No quiere decir que sean falsos positivos, el herpes está ahí, pero probablemente tiene alguna, es una reactivación asintomática o una integración cromosomal. Ahora nosotros a través de, en este estudio hemos identificado una etiología en el 56% de los pacientes. Esto es un porcentaje mucho más alto de lo que previamente, según nuestra experiencia, éramos capaces de identificar. Actualmente el 56% de los pacientes con beningoencefalotes tenemos la etiología y eso representa 41 pacientes. Esos 41 pacientes se han identificado a través del sistema de filmarrey. Cultivo, solamente uno ha sido positivo para una ecoli en un infante menor. El resto de cultivos, todos han sido negativos, probablemente por uso previo de antibióticos o algunas otras características técnicas de la muestra, pero el punto es que solo un cultivo ha sido positivo en pacientes que con neumococo, con meningococo, con estreptococo, del grupo B, con ecoli, es decir, pacientes que realmente tenían una patología infecciosa en el sistema nervioso central. Y por PCR monovalente, es decir, PCR para herpes o PCR para entero virus, solo se solicitó en tres de estos 73 pacientes y todas fueron negativas. De modo que ahí es importante enfatizar la necesidad de realizar el filmarrey en estos otros pacientes con esta enfermedad. Aspecto importante con respecto a la posible implicación del filmarrey en el uso racional de antibióticos según esta experiencia. El 80% de los pacientes no necesitan antibacterianos según este estudio. El 25% de ellos no lo recibieron en forma correcta y de los que sí la recibieron, el 30% lo hicieron por menos de 48 horas. De modo que el 48%, la mitad de los pacientes se restringió el uso de antibacterianos mediante, por el uso de esta tecnología que de nuevo nos da un diagnóstico bastante rápido. Pacientes que con respecto al uso antiviral no necesitaban antivirales, el 81% de ellos, 62% no recibieron y de los que sí recibieron, 27% por menos de 48 horas. De modo que también en el 58% de los casos se restringió el uso de antivirales de forma correcta. Esto que significa, significa que en un paciente con meningoencefalitis en quien se descarte herpes o infección bacteriana, evita un uso amplio de antibióticos de amplio espectro para meningitis bacteriana que lo recomendado actualmente por las altas tasas de resistencia de neumococos, excepto exoneo en comisina, evita el uso de aciclovir y esto representa un ahorro importante en costos, ahorro importante en complicaciones médicas y lo más importante de todo, un ahorro grande en complicaciones en la flora de los pacientes y en la resistencia bacterial. Estamos terminando solamente mostrarle algunas conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora. Es una patología frecuente cuya incidencia ha aumentado. La principal etiología de la encefalitis al menos son patologías virales. Sin embargo, existen múltiples etiologías, por lo tanto una prueba de detección múltiple nos mejora el rendimiento diagnóstico y nos permite un uso racional de antibióticos que se asocia claramente con mejores desenlaces clínicos, reduce costo, tiene indicaciones que pueden variar de acuerdo a cada centro. Las que nosotros utilizamos es en aquellos menores de tres meses, cualquier PL, cualquier función lumbar por sospecha de patología infecciosa. En cualquier edad, pacientes en quien se sospeche meningoencefalitis deben y se realice una función lumbar. Está indicada la realización de este estudio y en pacientes con convulsiones febriles, pues algunas indicaciones especiales que ya vimos previamente. Más que hacer un diagnóstico correcto, lo que debemos hacer es prevenir las infecciones, utilizar antibióticos en forma racional, no en patologías virales. Y si está muy complicada la situación, mantener la calma y llamar a su infectólogo de confianza. Y aprovecho para compartir con todos ustedes esta invitación al Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica en agosto. Están todos invitados, así que reserven ahí su agenda. Eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes por hoy y me gustaría escuchar algunas o preguntas que tengan respecto a lo que hablamos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues tenemos varias preguntas ya. Voy a empezar con la primera pregunta es, ¿cómo toman la decisión de dar de alta a un paciente con diagnóstico de enterovirus o paracovirus y vieron reingresos de estos pacientes? Bueno, no sabemos si estos pacientes han reingresado, digamos, el estudio no nos permite evaluar esto, pero para decidir si un paciente con estas etiologías se puede ir a casa, pues hay que tener en cuenta su estado clínico, es decir, en pacientes cuyo estado mental neurológico haya recuperado, que no tengan riesgo de hacer complicaciones de aumento de presión intracraniana pueden ser dados de alta. De nuevo, yo creo que es clave conocer la precisión diagnóstica del filmarrey y saber que no hay fal... pues que son muy extraños los falsos negativos de patologías serias como herpes o como otras meningitis bacterianas y por lo tanto con un test diagnóstico negativo en un contexto clínico adecuado, y yo creo que eso es clave enfatizarlo, tiene que haber un contexto clínico que sea congruente con el resultado del examen, si clínicamente el paciente está bien, si ya hay recuperación neurológica, eso es suficiente para uno sentirse cómodo pensando en la posibilidad de salida de estos pacientes para su casa. Muy bien. Otra pregunta que nos llega aquí es si ha visto porcentajes de coinfección Sí, sí hemos visto porcentajes de coinfección, sobre todo con herpes 6. De nuevo, volvemos al tema de cómo el herpes 6 puede estar siendo reactivado más por el proceso infeccioso de base, es decir, tenemos, por ejemplo, por darte un ejemplo de un paciente reciente que tuvo herpes 6 o detectaba herpes 6 con E. coli y era un infante menor, era un niño como de un mes y medio o algo así. El punto es que lo más probable es que este niño haya tenido integración cromosomal y integración cromosomal no necesariamente indica enfermedad, es decir, lo va a tener toda la vida presente en todas sus células. O un paciente mayor a quien por la infección, digamos, bacteriana por el neumococo y ese estado de sepsis y ese estado de estrés de la infección del sistema nervioso central, eso facilita la reactivación de un herpes 6. Pero el punto es que la mayoría de co-infecciones se han producido con herpes 6 cuya relevancia clínica tiene que ser tenida en cuenta según los datos que vimos previamente y el contexto clínico adecuado. Muy bien. Otras preguntas. Cuando el panel es negativo, ¿cuáles pruebas complementarias piden a niños que siguen con sus fechas de menudo? Perdón, no te escuché bien, Ana. ¿Cómo? Oh, perdón. Cuando el panel es negativo, ¿cuáles pruebas complementarias piden en niños cuando se sigue con la sospecha de menudoencefalitis? No, la pregunta es muy buena porque esta patología es muy frustrante. Es un niño que presenta un deterioro progresivo y uno sin duda tiene una necesidad grande de tener un diagnóstico en la mano o una explicación de lo que está pasando. Entonces, cuando el examen es negativo, pues hay que hacer una evaluación clínica completa, una evaluación, una historia clínica muy profunda. Entonces, las posibles etiologías de menudoencefalitis son muchas. Depende mucho de su estado inmune. El huésped inmunocomprometido representa un abanico diagnóstico muy amplio. Entonces, en ellos, ERP-6 sí que es una posibilidad. JC virus, JC poliomavirus, hongos, hay que ver las imágenes, hay que ver si tienen, es una imagen nodular, en cuyo caso probablemente hay que biopsiar esa imagen nodular por muy mórbida que sea la intervención. obviamente cultivos bacterianos, obviamente considerar la posibilidad de levaduras y evaluar que no haya sido cándida. Bueno, esto es en el inmunocomprometido que tiene una gama muy amplia de posibles diagnósticas en el inmunocompetente. Realmente, lo que yo les mostraba de las manifestaciones extra neurológicas son el relevante, de modo que si este paciente tiene también síntomas respiratorios, evaluar bien esas secreciones respiratorias, que ahí esté un virus, por ejemplo una influenza, que no se detecta con el panel de filmarray en meningitis, encefalitis, pero se asocia con encefalitis en muchos casos, entonces buscarlo ahí en las secreciones respiratorias, adenovirus u otros virus. Si tiene, por ejemplo, o la posibilidad de Epstein-Barr, también es válido evaluar títulos de Epstein-Barr, tuberculosis de acuerdo al contexto epidemiológico, evaluar la placa de tórax, PPE, obviamente los antecedentes epidemiológicos, considerar la posibilidad de zika o dengue, de nuevo, de acuerdo al contexto epidemiológico de tu paciente. Pero en general es muy amplio, las posibilidades diagnósticas son muy individuales y depende mucho de las manifestaciones clínicas, de los antecedentes epidemiológicos del paciente, de los riesgos, la posibilidad de histoplasma también es válida, causando meningitis o meningoencefalitis, así que es el variable, pero sin duda hay que estudiarlos bien, micoplasma es una causa frecuente de encefalitis en niños y hay que evaluar todas esas posibilidades, pero entonces depende de nuevo de qué otros síntomas o signos hayan y de qué otras exposiciones o riesgos tenga el paciente. Muy bien. Tenemos algunas otras preguntas. ¿Cuándo la muestra del líquido de cefalo requirió es hemorrágica, ¿se afecta el rendimiento de la prueba o de todas formas se puede procesar? No, nosotros la procesamos. Nosotros procesamos la, de todos modos procesamos la muestra en esos escenarios, pero sí es posible que se ategre un poco el rendimiento diagnóstico. No sé si haya alguien del punto de vista técnico que nos pueda ampliar un poco la respuesta, pero lo que sí puedo responder con certeza es que nosotros, de todos modos, a pesar de que el líquido cefalorrequido sea hemorrágico, la procesamos ahora. Lo que es también muy claro es que en pacientes con líquido cefalorrequido hemorrágico es muy difícil interpretar ese citoquímico. Es más, es casi que imposible interpretarlo, de modo que es ideal repetir la función lumbar cuando hayas ya, ya digamos a las 24, 48 horas para interpretar bien ese citoquímico y poder orientarte un poco mejor respecto al diagnóstico. Habiendo dicho esto, de todos modos, nosotros para responder tu pregunta así exactamente, si procesamos el primarrea, si se da una muestra hemorrágica. Ok. Tenemos una gran cantidad de preguntas. Es posible que no vamos a llegar a todas, pero voy a leer un par más preguntas. Ok. Bueno, una de las preguntas es ¿cuánto tiempo máximo puede esperar la muestra para ser procesada? Es ideal procesarla inmediatamente, es ideal procesarla inmediatamente, pero la muestra se puede, nosotros o algunas veces se puede guardar hasta 24 horas antes de ser procesada. Después de esto empieza a reducir su rendimiento diagnóstico, pero ahí sí es clave intentar procesar la muestra lo más pronto posible. Después de 48 horas ya se puede alterar la capacidad de la muestra. Y todos estos detalles, una vez que les podemos mandar mucha más información con este tipo de detalles sobre el panel y sus instrucciones para aquellos que estén interesados. Y tenemos algunas preguntas sobre, usted habló un poco sobre el impacto financiero de esta práctica, pero parece que hay algunas preguntas sobre esto. Entonces, ¿hay algo más que quiera comentar sobre el impacto financiero? Sí, es algo que nosotros lo hemos pensado mucho, porque yo creo que en nuestro sistema de salud, con las limitaciones que tiene probablemente la mayoría de los países que están involucrados en este webinar, hay restricciones económicas en los sistemas de salud. Entonces, yo creo que es algo que hay que considerar muy bien antes de utilizarlo. Y nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho de una forma muy detallada. Gracias.